Muy buenas a todos gente, el día de hoy les traigo 3 aplicaciones con las cuales van a poder tener un muy buen fondo de pantalla y lo mejor de todo es que en HD Bueno la primera aplicación se llamaría Walpers QHD, vamos a abrirla Sería esta la aplicación, tendría una interfaz muy sencillita y lo único que tendríamos que hacer es escoger una imagen, la que más nos guste por supuesto, yo elegiría este perrito que está aquí Y le daríamos aquí, a este botón, vamos a apretarlo y esperaremos a que llegue al 100 Como ven estaría descargando la imagen y aquí nos da elegir, vamos a elegir al fondo de pantalla, si tiene un launcher por supuesto, le darían ahí Y lo vamos a ajustar y la daremos a establecer como fondo de pantalla, vamos a volver al inicio y ahí estaría la imagen en HD Bueno la segunda aplicación sería esta que se llama fondo de pantalla, vamos a abrirla, que sería Walpers for me Vamos a esperar, le daríamos a no a esto y aquí lo único que tendríamos que hacer es elegir una de estas imágenes Iríamos cambiando así o devolviéndonos tendríamos aquí para elegir una categoría de imágenes de las cuales nos gusten Pero yo buscaré una de por aquí por ejemplo, usaré esta y le daría aquí a usar Y le daríamos aquí a fijo, le daríamos a hecho Ya nos estaría cargando la imagen para que esté en el inicio de nuestro teléfono Vamos a ver, y aquí nos dice que se ha puesto en el fondo de pantalla y aquí estaría la imagen Bueno gente, la última aplicación sería esta llamada fondos La cual vamos a elegir un fondo de pantalla al igual que las otras dos Pero aquí tendríamos en muchas más categorías, tendríamos las imágenes populares del día Las populares de la semana, populares del mes y populares de siempre Por ejemplo yo elegiré la popular del día, que me ha gustado esta Vamos a venir aquí y le daríamos aquí solamente a establecer como fondo Empezaría a descargar la imagen y luego instalaría el fondo y lo pondría como fondo de pantalla Vamos a esperar, aquí le daríamos a ver al fondo de pantalla del launcher Y le daríamos a establecer como fondo de pantalla Y como verán ya quedaría como fondo de pantalla y un fondo de pantalla muy bonito y en HD Bueno gente, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video y nos vemos en otra ocasión Adiós